El nuevo IMSS-Bienestar promete atención médica y medicamentos gratuitos para personas sin seguridad social en México. ¿De qué se trata y cómo puedes tener acceso a este organismo? En este video te compartimos tres claves para entender. El 31 de agosto pasado de 2022 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se instruye la creación del organismo público descentralizado IMSS-Bienestar. Este organismo brindará atención médica y hospitalaria, así como medicamentos e insumos gratuitos a todas aquellas personas en todo el país que no tengan seguridad social. Pero, ¿cómo funcionará exactamente el IMSS-Bienestar? Aquí van tres puntos claves. Primero, ¿qué es el IMSS-Bienestar? De acuerdo con el decreto de creación, el IMSS-Bienestar es un organismo público descentralizado que brindará servicios de salud integral gratuita a todas las personas que no tengan afiliación en alguna de las instituciones de seguridad social. Es decir, que no sean derechohabientes de instituciones como el IMSS, el Issste, el Insabi, Pemex, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional. Algunas de las atribuciones de este organismo público descentralizado serán otorgar asistencia médica, servicios de salud, ambulatorios y hospitalarios, así como medicamentos e insumos a través de sus unidades de salud y hospitales. Además, realizar acciones de prevención de enfermedades, promoción a la salud y vigilancia epidemiológica. Un segundo punto muy importante, el IMSS-Bienestar va a sustituir al Insabi. Si no sabes qué es el Insabi, en este canal tenemos otro video en el que hablamos sobre la creación de este instituto, así que lo puedes ver para conocer más sobre este tema. El enlace está en la descripción de este video y en esta tarjetita. Ahora, regresando a la pregunta que es si el IMSS-Bienestar va a sustituir al Insabi. De acuerdo con la información que ha publicado el gobierno hasta ahora, esto no va a suceder. El decreto de creación del IMSS-Bienestar, de hecho, dice que se podrá coordinar con instituciones como la Secretaría de Salud y el propio Insabi, por lo cual, pues, no se prevé hasta ahora la desaparición del Insabi. Y el tercer punto, ¿el IMSS-Bienestar será un organismo autónomo? Sí, de acuerdo con el mismo decreto de creación, el IMSS-Bienestar va a ser un organismo autónomo. Como estamos viendo en pantalla, este decreto establece que el organismo será descentralizado de la Administración Pública Federal y esto quiere decir que tendrá una personalidad jurídica propia, patrimonio y autonomía técnica, operativa y de gestión. Y ahora, quizá la pregunta más importante, ¿cómo podemos tener acceso al IMSS-Bienestar? Es decir, si no tenemos seguridad social, ¿cómo pedimos atención médica en el IMSS-Bienestar? Bueno, la verdad es que nos gustaría mucho responder esta pregunta, pero hasta este momento el gobierno federal no ha aclarado cuál va a ser el proceso de incorporación al IMSS-Bienestar. No sabemos cuáles son los pasos a seguir, pero no te preocupes porque en el momento en que el gobierno publique esta información, te la vamos a dar a conocer en este canal. Así que mantente al tanto de nuestros videos porque seguramente la explicación que encuentres aquí será mucho más sencilla que la del gobierno federal. Y con eso llegamos al final de este video. Esperamos que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Si tienes más dudas sobre este tema, por favor déjalas en los comentarios. Y también si llegaste hasta esta parte del video, déjanos un corazoncito amarillo en los comentarios para saber que lo viste todo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. ¿No va a tener... ¿Funcionará el IMSS-Bienestar? ¿No estén afiliadas a instituciones como el IMSS, el Issste? ¿No va a tener... ¿No va a tener... ¿No va a tener... ¿No va a tener... ¿No va a tener...